En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, este miércoles varios cubanos que arribaron al país a comprar productos llegaron a la embajada de su país en Managua para solicitar un vuelo y así retornar a su tierra natal, ya que en Nicaragua están en una situación precaria. Esta solicitud la han hecho en varias opciones desde marzo, recibiendo únicamente como repuesta que están realizando gestiones y que no cuentan con un avión. Según un compatriota de los afectados, estos están sin empleo y sin alimentos. Los cubanos que solicitan un vuelo para poder reencontrarse con su familia detrás de Cámara por Temor a represalias manifestaron que son 90 personas que desde hace dos meses están varados en el país por la pandemia, en un albergue proporcionado por el Estado. Durante nuestra cobertura periodística, varios oficiales de la Policía Nacional se acercaron al lugar para pedir datos personales a los ciudadanos e hicieron varias preguntas, un proceso que según denunció una cubana no era normal. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.